Veníamos preparando con mucho entusiasmo la realización de un torneo de ajedrez a través del club que está en proceso de formación, pero desafortunadamente por inconvenientes de última hora relacionados tanto con la parte logística como por parte de los patrocinadores y de personas que no pudieron en su momento destinar los recursos para patrocinar dicho evento. Además, la Liga de Ajedrez de Antioquia nos manifiesta también la dificultad para suministrar un juez que se encargue de la dirección técnica del torneo. Esto ha hecho que tomemos la decisión de aplazar el torneo para el mes de diciembre donde posiblemente vamos a organizar un vacacional. Con esta información es importante aclarar que, si bien se aplazó el torneo, la actividad de Ajedrez al Parque se seguirá realizando todos los domingos. La idea es que todos los domingos de 10 a 1 de la tarde podamos realizar o llevar a efecto el programa de Ajedrez al Parque. Una acción ajedrecística patrocinada por el BBVA y Mercafruber. Es un programa de integración social, de recreación y de formación en esta importante disciplina deportiva. Ya de por sí llevamos tres meses aproximadamente en el evento y la gente de verdad está respondiendo. Pero queríamos invitarlos para que de alguna manera todos se hagan presentes, teniendo en cuenta que es un programa totalmente gratis. Gracias. Gracias.